Bienvenidos amigos a un programa más de Legionarios Uninter y este es un programa especial porque tenemos aquí a Legionarios de más de 35 años y más. Un equipo de Legionarios muy experimentado, tenemos aquí a coaches, a exjugadores, igualmente los Raptors ya es de agente mayor como podemos ver y precisamente son los de negro los que tienen el balón y vean aquí casi le interceptan este envío a los Raptors. Vendrá oportunidad de ahora para Legionarios, Raptors pierde el balón en Downs y vean qué buen pase, costado izquierdo, muy firme y contundente y avanza Legionarios, centro, se mueve el coreback, regresa, hace una finta, este que le llaman el oso por costado izquierdo y tiene muy buena movilidad así como lo ven de corpulento, sí tiene una movilidad excelente y aquí atacan el coreback, manda un pase flotadito y vean nada más, qué arco iris para los primeros seis puntos de Legionarios, vean parecía que la volaba y tiene el brazo preciso la cantidad de fuerza necesaria para mandarlo a los números de su receptor y aquí por costado izquierdo una reversible, pase hacia el fondo y viene aquí el Raptor tapando el punto extra y vienen los de negro por costado izquierdo rápidamente le quitan la banderola y viene segunda oportunidad para los Raptors, centro, cuidado que se le caía, pase corto hacia la izquierda y ese quiso correr antes del balón en sus manos y ahora vienen por costado derecho, se desplaza, prende el turbo y rápidamente le quitan la banderola, la defensa de Legionarios con todo no permitiendo nada y aquí es lo que dicen y pierden otra vez el balón en downs y viene otro pase flotadito hiper, qué ensayada tienen esta jugada, qué impresión, de verdad vean cómo lanza ese balón así como flotadito muy para arriba, evadiendo a todos los defensivos, este Legionario que ya se había comido su defensor, seis puntos más para Legionarios, ya son doce engaño de acarreo, a un pasecito corto, uno más y tenemos tres entonces, trece puntos a cero favor de Legionarios y vienen los Raptors, tienen que poner puntos en el marcador porque el Legionario se les está escapando y con este tipo de envíos no lo van a lograr, viene Raptors, engaño de acarreo, pase corto y nuevamente están no sé si nerviosos qué es lo que pasa pero están soltando todos los envíos y vean nada más, no se ponen de acuerdo y pues pierden una vez más el balón y aquí pase lateral, va a mandar un pase largo y con demasiada fuerza es lo que les digo, el coreback de Legionarios tiene medidos esos pases pero perfecto y viene el mismo por costado derecho y ahora regresan al costado izquierdo y rápidamente le quitan la banderola, viene Legionarios, han notado Legionarios en todas las ofensivas y aquí vean nada más los giros que hace y rápidamente le quitan la banderola, estos señores son corpulentos pero son sumamente ágiles, qué barbaridad, vean aquí me la das, te la presto, me la regresas y sale de terreno de juego pero muy buena posición para Legionarios, se acercan y ahora paso costado izquierdo completo, touchdown, una nueva anotación así de rápido, no vi la posición del terreno del juego hasta que se echó aquí para atrás y el oso consigue un touchdown más, 19 a 0 viene el coreback, se prepara, trayazo aquí por costado izquierdo y nuevamente punto extra bueno, 20 puntos son los que ya separan a Legionarios de estos Raptors, vean nada más que balazo le mandó aquí a este jugador de Legionarios y manos seguras, manos firmes, no lo dejo ir, vienen los Raptors y aquí otra vez imprecisionen los pases, vendrá segunda oportunidad, eso como que siempre hacen esa pinta de que van a dar el acarreo y ya nadie se las cree, pero vean ahora qué buen acarreo y lo persiguen y lo persiguen hasta que lo encuentran, pero bien la jugada de Raptors acercándose por primera vez en el encuentro y ahora porque estado izquierdo le quitan rápidamente la banderola necesitan ir variando estos Raptors y ahora ya lo hacen, y ahora se desmarca este receptor y bueno el pase, no se fijó que tenía el defensivo enfrente, pero bueno, primero y 10 por primera vez en el partido y ahora un pase lateral, no, la quiso hacer personal, pero ya se salió del terreno del juego ahí le marcan el castigo y vienen los Raptors por costado izquierdo pase lateral, bueno, y aquí no, no logró desmarcarse el Legionarios está muy firme a la defensiva y vienen los Raptors, costado izquierdo nuevamente y ahora pase hacia el fondo, muy desafortunado porque ya estaban en la zona de notación y cuidado que este receptor es como bailarina de ballet corpulento y lo que tú quieras, pero qué agilidad tienen estos jugadores, qué barbaridad y ahora pase completo y hacia el centro y aquí no se pudo quedar con ese envío y ahora nuevamente costado derecho, rapidísimo, le quitan la banderola en medio giro y ahora costado derecho, regresan al izquierdo va a mandar pase, uh, demasiado rápido ese pase demasiado rápido, no quería que lo interceptaran no pudo quedarse con el envío viene Coreback, costado izquierdo y ahora se queda corto y viene Coreback pase por el centro, trallazo y un pase corto, vean nada más me la daste, la regreso, pero aquí el oso no pudo quedarse con el envío y viene aquí un engaño irreversible se desmarca el receptor, pero volaron el pase, ahora no fue preciso y es la primera vez que Legionarios no anota en una ofensiva y vienen los Raptors por costado izquierdo poco el avance, pero bueno y ahora se desmarca Coreback manda pase largo, larguísimo incompleto vendrán los Raptors tercera oportunidad costado izquierdo, no, mejor derecho completo y bueno el avance ahora para los Raptors pero de todas maneras pierden el balón en Down si viene Legionarios ahora por costado izquierdo pase largo y completo muy oportunidad segundo Down pase por costado derecho completo se me desmarca que buen quiebre hizo aquí el Legionario para dar un pase lateral y aquí el oso la quería hacer de fantasía pero no había nadie viene Legionarios costado izquierdo completo y ahora hacia el fondo que buen pase y mejor la recepción todavía se le dio el lujo de dar un brinquito para ganar un poquito más de yardas pero ya le ven quitado la banderola y ahora si es una reversible después de un engaño aquí Legionarios sacando todos los trucos de la chistera ahora pase lateral ahora pase lateral y ahora hacia el fondo que paso si no está creado cuidado y viene Legionarios engaño reversible y ahora si la hacen pero rápidamente le quitaron la banderola ya se la prendieron los Raptors pierden el balón en Downs Legionarios estaba en zona de notación y vienen los Raptors por costado derecho y le quitan la banderola cambiamos de cuarto seguimos con el ataque de los Raptors y ahora por costado derecho pase completo pero le quitan la banderola vienen los de azul marino un azul como plumbago viene Raptors sigue tocando la puerta y ahora por costado izquierdo creí que era notación pero no justamente antes de llegar a la zona de notación le quitan la banderola viene Raptors tocando la puerta pase muy largo pero fue bueno el intento viene Raptors sigue tocando la puerta y ahora por el centro un toquecito y con muchísima suerte touchdown los Raptors ponen los primeros puntos en el marcador 20 puntos a 6 y vendrá el punto extra por el centro que pasó voló ese envío obviamente que no hay punto extra y viene Legionarios ahora le hace otra vez su pase bombeadito que no le salió porque ahora sí le interceptaron creo que se aventuró pero que creen que aquí están marcando un foul personal esa intercepción no cuenta pase ahora costado derecho la quería hacer a la Odell Beckham Jr. con una sola mano y no lo logró viene Coreback intentos ahí fintas de acarreos y ahora pase lateral y ahora te la regreso y ahora un pase largo que ahora sí es interceptado rápidamente le quitaron la banderola se adelanta muy bien el defensivo al pase y ahora pase por costado derecho completo pero Legionarios está muy vivo a la defensiva muy rápido en hacer las tacleadas y ahora lo iban a taclear y ahora ¡ay! rescató ese pase del piso y avanzan los Raptors deja para correr no solo fue el engaño para hacerla personal y ya le quitaron la banderola poco a poco Raptors se acerca peligrosamente al campo de Legionarios y ahora dicen ¡no! ya no te acercas porque llegó el sac-attack y pierden el balón en Downs y ahora esas dejaditas entre engaños dejaditas sacando todo el colmillo aquí Legionarios toda la experiencia de muchos años de juego y ahora por costado izquierdo completo y ahora un quiebre buenísimo vean qué avenida tiene y ya le quitaron la banderola aparte de que ese pase fue muy malo incompleto y vienen los Legionarios los veteranos Legionarios y vean nada más qué buena dejada y aquí un engaño un pase hacia el fondo completo y qué manos tan seguras tiene el oso ¡touchdown! vean nada más la repetición qué bonito pase a las manos del receptor y a este no se le va una 26 puntos son ya para Legionarios y vienen los veteranos ahora a costado derecho la típica jugada del tocho pero no hay receptor disponible y entonces la regresan y la vuelven a regresar están jugando en línea los veteranos de Legionarios ¡ay! aquí casi se le cae pero la rescata y ahora hacia el fondo y vean nada más todo el tiempo que hicieron para que el oso se desmarcara y pudiera tener un punto más en este encuentro 27 a 6 el marcador vean nada más aquí que te la doy que me la regresas y hago tiempo para que te desmarques y bueno el punto extra está haciendo un partido redondo para Legionarios los Raptors ya les queda muy poco tiempo pero todavía pueden meter puntos en el marcador y así lo van a seguir intentando ahora por costado derecho completo se les acaba el tiempo a los Raptors tienen que hacer pases largos si quieren llegar a la zona de anotación y aquí ya hubo un castigo y aquí un pase hacia el centro que por poco es interceptado viene Raptors pase lateral regresan al coreback pero es que están aquí todos los defensivos de Legionarios y aquí ya marcaron otro castigo y van por costado derecho pase largo casi interceptado y las manos salvadoras de este defensivo de Legionarios porque eso era touchdown y ahora pase lateral y otro más y nada Raptors sigue queriendo poner puntos en el marcador pero Legionarios muy vivo aquí a la defensiva y ahora una personal hace un engaño pero ya le quitan la banderola hacen esos engaños de pase lateral para que se vayan con la cinta pero no se fueron y perdieron el balón en Downs y ahora viene Legionarios con otra ofensiva viene Legionarios se prepara sus globitos típicos y a las manos y a las manos del receptor que se andaba cayendo pero que bárbaro que buen pase que pases manda este coreback y ahora rápido no le habían quitado la banderola y nadie se había dado cuenta hasta que se avivó este 28 pero que cree que fue touchdown y yo tampoco me di cuenta y ya son 33 a 6 vean nada más no 33 a 6 el marcador y viene Legionarios con el punto extra una finta una dejada y bueno el punto extra para que sean 34 y estamos a punto de que se acabe el encuentro vendrá una o dos jugadas más y esto fue todo partido redondo para Legionarios los Raptors pudieron hacer muy poco al principio estaban así como ahora muy imprecisos con las manos pues temblorosas no recibiendo esos pases y ahora viene Raptors por el centro le quitan la banderola última jugada del encuentro un pase corto un pase lateral y uno más y se acaba el encuentro partido redondo para los Legionarios los veteranos de 35 y más 34 puntos a 6 nos vamos mi nombre es José Javier del Castillo hasta la próxima aquí estamos un Inter Legionarios vean como fue que comarte mi equipo nuestro valor ya nací en el área pues somos dos regionarios un Inter ofensiva defensiva arroja y valor entrega y pasión en la caña azul no 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 no